...donde se han desarrollado numerosas actividades y ya prácticamente está llegando a su fin y llega a ese fin de la primavera del libro con esta presentación del libro de Vicente García Hernández que hoy presentamos aquí y que es un honor para Molina tener un escritor de esta calle. Quisiera excusar al alcalde que por motivo de agenda no puede estar esta noche aquí con nosotros y quisiera saludar especialmente a Francisco y a Mivas y a Fulgencio Martínez que son los que me acompañan en la mesa para presentar el libro de Vicente García Hernández. Vicente creo que todos los que estamos aquí lo conocemos y yo no voy a hacer una presentación de él porque para eso están quien me acompaña en la mesa pero sí decir que es uno de los poetas más importantes que tenemos dentro del panorama regional e incluso a lo mejor nacional. Daros cuenta que se quedó con una fiesis del premio Adonais en 1965. Uno de los premios más prestigiosos que hay dentro de la poesía. El decir esto, quiero decir con ello que sabéis y esto seguro que a Paco y a él le va a gustar bastante porque sé que, bueno, antes he oído que te ha nombrado a Ángel de la Guarda, ¿no? Y sé que le va a gustar bastante porque él ha sido una persona de la que estáis insistiendo que Vicente García debe de estar en ese paseo de las letras que conocen ustedes, que está en el ayuntamiento y a los que le llamamos la generación del meteorito y desde luego yo pienso que debe de estar Vicente García y si este año no se ha ampliado quizás es porque hemos decidido esperar a que haya una remesa de más escritores para darle la misma importancia que se le dio en su momento el año pasado cuando se colocaron por primera vez los diez meteoritos que hicieron. Por lo tanto, Vicente, estarás antes o después, antes, mejor antes, a ver si para el año que viene podemos llegar a con esta iniciativa de nuevo estarás en ese paseo porque desde luego te lo mereces y te lo mereces no porque lo diga yo porque al fin y al cabo no soy crítica literaria pero sí entre los técnicos de la concejalía y la gente crítica literaria has reconocido tu gran obra literaria y debes estar en ese paseo. Pues muchas gracias. Nada más y os dejo con ellos que son quien presentará mi vida. Gracias. 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 Gracias.